De repente no hay registro visual, pero esto por ejemplo fue una final entre la Liga y Zapriza en el año 95. Explícame ahí esa acción con detalle. ¿Diego Arnaz se va a haber expulsado primero? Vamos a ver. Ahí él reclama que Enrique Díaz le pegó. Con Arnaz tengo yo creo una anécdota. Lo había amonestado y le volví a sacar a Amarilla. Y esa yo creo que fue esa, algo así. Creo que fue esa porque Vladimir llegó a decirme... Sí, porque ahí primero fue Amarilla. Sí. ¿Y qué te dejó Vladimir? Que tenía Amarilla, que tenía Amarilla. Ah, ok. Arnaz ya ahí acumulaba y él se hizo el... Sí, y a mí se me fue, fui donde el asistente. Ajá, claro. Yo le pregunté con seña y ya lo expulsé por acumulación. Pero Ramón, ¿cómo se le iba a olvidar que ya tenía Amarilla? Luis, es que usted me cree perfecto, pero no, yo no fui perfecto. Yo también fallé. Pero no apuntaba, ¿eh? No, algunas veces no apuntaba si conocía al jugador, Luis. Pero sí, fue una tontera mía no haberlo apuntado. Ya lo conocía y lo amonesté otra vez. Vladimir llegó, me hizo presión y le pregunté al asistente y va para afuera. Ramón, ¿vos de...? Usted me puede a mí sacar lo que quiera, Luis, pero temor y miedo de pitar o de expulsar, nunca lo tuve. No, no, eso no tengo ninguna duda. Aquí se va a ir expulsado también Roy Mayers. Pero la falta de Rolando, Monseca. La falta de Rolando sobre Mauricio. Ajá. Ve, y ahí estaba ya revisando. Usted sabe que yo expulsé a Rolando y se lo puede preguntar a él. ¿Sabe por qué lo expulsé yo una vez? Ajá. Porque me sacó la lengua después de que le piqué una falta. Sí. Pero Rolando no tenía esas mañas. Me hizo un gesto. También una vez hizo un problema porque le aplaudió a un árbitro. Aquí llegó Roy, mi gran amigo Roy, que hasta hace poco yo creo que empezó a perdonarme eso. Se acerca a perder tiempo a amarrarse los zapatos para rechazar un tiro libre. Y Javier Delgado, con su semelenda espuela que tiene, llegó y la hizo así a él. Lo expulsé por obstaculizar. Ya había expulsado a Juan Carlos Arguedas en ese partido. Ramón, ese... Ahí está. Vea cómo me echaba para rechazar, Luis. Ramón, ese... El temor que me daba cuando expulsaba a él. Eso te iba a decir, Ramón. Bueno, normalmente los jugadores son... Normalmente casi que hay un promedio de estatura. Ahí está Mauricio Ray, ¿verdad? Sí, claro. Estaba carajillo, Mauricio. Más o menos, sí. Ramón, vos sos un tipo pequeñito, ¿verdad? Tu estatura no es muy alta. Te amedrentaban por eso los jugadores. Te echaban cuerpo por un tema de altura. ¿A dónde estás, Arnold? Que no te veo. ¿Qué te decía eso? No, digo yo a vos. No, no, Pipi. Somos del mismo tamaño, me dicen. Sí, pero yo no soy árbitro. Ah, es que es lo que le digo. Oiga, esa entrada fue fuertísima de Robando Fonseca, ¿verdad? Y no crea, Ramón. Cuando reporteamos, sí, tú encontránazos con jugadores que normalmente los que son muy chiquitillos nos tratan de amedrentar. Pero a mí me pudo haber pasado una o dos veces. A vos te pudo haber pasado 100 o 200. Usted sabe que... ¿Cómo lo manejaste?